Música Vamos a dar inicio a nuestra contienda ¡Súper Estudar! Comenzamos nuestra lucha ¡Súper Estudar! En primera instancia Este hombre Que viene A exponer su caballera Y la va a defender Con sangre, suor y lágrimas Y con todo lo que pueda Y lo que tenga que entregar ¡Con ustedes! ¡Último! ¡Latino! ¡Latino! Pues aquí viene el último latino En nuestra contienda ¡Súper Estudar! Que vamos a tener Máscara contra Caballera Viene a defender Esa Caballera No la va a dejar No la va a dejar tan fácilmente Quiere llevarse la victoria Y a paso lento Ha llegado al encordado Su rival Su rival Para esta tarde Viene a exponer su Máscara Este Jalen Este Jalen Que viene defendiendo Todo un regalo Con ustedes Pequeño Marino En fundado en una bellísima capa roja Con este equipo blanco Pequeño Marino Hace su presentación Para exponer su incógnita Su seco Es el delfín dorado El seco Del último latino Es de Jalen Ahí está Otro Pequeño Marino ¿Quién llevará La legalidad de esta contienda? Yes Mr. Kong Marino ¡Lucharon! Ha ganado en tres caídas Y sin límite de tiempo En una contienda De Máscara Contra Caballera En una esquina Viene a defender Su caballera Con ustedes Último Latino Como secos Nucleados En la esquina contraria Defendiendo Más que su incógnita Defendiendo su legado Pequeño Marino ¡Chulo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Como secos! Delcín Morala ¡Adiós! 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 Como referidos A contienda ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Míster ¡Col! ¡Con! ¡Col! ¡Adiós! 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 ¡Marino! 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 Comenzamos nuestra primera, primera caída. Y ahí está, señoras y señores, una lucha de pronóstico reservado. ¡Marino! Legado contra Cabellera. Pequeña Marina ahí, con el aplauso de la gente. Del otro lado, último latino. Vamos a ver. Se miden, se encaran, se ven. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ahí vamos a ver. Vamos a ver a Marino en contra del latino. Se miden, se torean. Y ahí está. Vamos, hay batalla. La toma, primeramente. Se están llevando, se están acabando. Ahí viene el pequeño marino. Enganchando y llevándose al último latino. Vamos a ver si nos regaló una más. Ahí tenemos esta. Por parte de el pequeño marino. Esa carniqueta al brazo, castigando bien. Por parte, pero revierte el último latino. Ahí los tenemos. Vamos a ver una lucha muy, muy técnica. ¡Marino! 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 Vamos a ver si se van a ir. No, lo castigo por parte del último latino. Castigo con ese candado al cuello. Castigo a las costillas por parte de este, que es pequeño marino. Rebote en cuerda. Se lo lleva despachado rápidamente por parte del pequeño marino. La gente que pide otra. Rebote en cuerda su parte del marino. Se lo lleva bien. No, bueno. Se está metiendo en un clon, señores y señores. Se cayó un poco descompuesto también el pequeño marino. El castigo con ese lazo al cuello por parte del último latino. Uno más. Uno más por parte del latino. La rodilla. La rodilla en la espalda para el pequeño marino. El apoyo que es para la gente, para el último, para el pequeño marino, perdón. Una más el castigo por parte de este, que es el último latino. Que está volviendo al bando de los rudos. Y vaya de qué manera ahora con ese raquetazo para el marino. Viene una más para este pequeño marino por parte del último latino. Con ese raquetazo que termina incluso sacándolo del encordado. El pequeño marino ya está bajo el encordado. El castigo por parte del último latino. Vamos por uno más. ¿O qué va a hacer? Y ya está metiendo con el delfín dorado también. El castigo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Qué va a hacer? Ahí está arriba. Está arriba. Se está andando. Ahí sabroso el castigo. con ese raquetazo para el pequeño marino, ahí está, levanta los brazos, el último latino y bueno, Mr. Kong que está ahí castigando y llamándole la atención a el pequeño marino, dice que no vale el puño cerrado, este marino, que vaya luchas nos han dado, el último mano a mano fue impresionante, estuvo buenísimo, se están dando y no consejos estos dos, que nos están regalando una de las rivalidades, una de las mejores rivalidades que hemos tenido en Ulpema, ahí viene el último latino, castigando al pequeño marino, se lo lleva con ese, ya le está rompiendo la máscara, el castigo ya es en contra de la máscara del pequeño marino, dice que no va a cortar el castigo, solo porque le diga el referí, ahí vemos al latino que ya está morriendo, la frente de pequeño marino, lo está castigando, quiere ver correr sangre en cualquier momento, la veremos, ahí viene con una chavala, esta chavala, por parte del último latino, ahí McClone, McClone que se está metiendo a la lucha, ahí vamos a ver, va sale esa charola, por parte del último latino, con ese castigo, ese charoloso, impresionante del último latino, que está dejando, sobre sus pies, bajo sus pies, más bien, pero este pequeño marino, va a sufrir, y ya entró, el setón, esto no hace valor, esto, en donde queda, la legalidad, el bien, de parte de Mr. Kong, ahí tenemos, ahora, al pequeño marino, sufriendo, en manos del último latino, que sigue castigando, que sigue mordiendo la frente, y que lo van a llevar una vez más, ahí al esquinero, para castigar, este, que es, el último latino, que va a hacer, ¿cómo va a castigar, el último latino, pero ya lo dejó ahí un buen rato, ahí, el último latino, levantando las manos, aplaudiéndose, ya está sangrando, el pequeño marino, la gente que apoya, al pequeño marino, que ya está ensangrentado, el castigo, con ese raquetazo, para el pequeño marino, ¿ven a contarle, Mr. Kong, uno, dos, dos solamente, dice, llevémosla, con calma, yo todavía no quiero, que termine esto, y ahí, el pequeño marino, que está sufriendo, que está, en muy malas condiciones, el castigo, del último latino, está castigando, el apoyo, para marino, el raquetazo, también, para el pequeño marino, el grito, de si se puede, de si se puede, 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 por parte de la gente, ¿qué es lo que voy a hacer, el botancuerdos, para el pequeño marino, un abrazo, al cuello, del último latino, el último latino, ahí, vamos a ver, ahora, qué es lo que va a hacer, el último latino, de nuevo, rebote en cuerdas, buscando el castigo, ¿no? ahí está, qué manera de salir, qué manera de burlar, ahí entra, con ese salto del tibio, qué es lo que hace el último latino, viene marino, pide pista, pide el vuelo, el tope, de pequeño marino, qué manera de castigar, por parte, del pequeño marino, y va hacia el encordador, del pequeño marino, qué es lo que va a hacer, le va a repetir la base, así, viene el nuevo, de pequeño marino, rebote en cuerdas, y lo veas, qué manera de acertar, el segundo tope, de pequeño marino, la gente está animada, la gente está gritando, que lucha estamos teniendo, señoras y señores, máscara contra cabellera, se juegan los ordeños, se juegan el amar, se juegan todo, en nuestra contienda, que está, dándonos una gran lucha, por parte de los dos contendientes, ya se subieron, y el marino está animado, va a rebotar en cuerdas, último latino, el lazo, el cuello, por parte, del pequeño marino, ese super lazo, que tiene más que hecho, marino, viene, de nuevo, rebote en cuerdas, qué es lo que va a hacer, se lo lleva con esa cazadora, la tiene, con una a la carrera, uno, dos, tres señores y señores, la primera, es para pequeño marino, ganando esta primera caída, pequeño, marino, 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 juniors, ahí está, la victoria, del pequeño, marino, juniors, que par de, topes, nos regaló, este hombre, este joven, que se ha, ganado, el cariño, para el público, el grito, de si se puede, para, el pequeño marino, que está, tinto en sangre, y del otro lado, el último latino, que tiene que reconstruir, la estrategia, para llevar agua, a su molino, para por lo menos, equilibrar la lucha, para al menos, empatarla, se queja, de que no había, espaldas planas, el último latino, vamos a ver, ahí está, metiéndose con la gente, el último latino, ahí vamos a la segunda, comenzamos nuestra segunda, segunda caída, y a tambor, batiente, viene, este pequeño marino, rebate en cuerdas, en la patada, doble a la espalda, por parte, del pequeño marino, raquetazo, para el último latino, la gente, que se sigue, metiendo, con, este, que es latino, viene, viene, viene el castigo, por parte, de la nuflópera, se equivoca, y, reventó, la frente, del último latino, que, en seco, fue ese charolazo, le está doliendo, está laima, el último latino, su propio seco, lo castigó, y lo deja, en malas condiciones, la patada, por parte, del pequeño marino, lo va a llevar, el rebote en cuerdas, ahí está, el rebote en cuerdas, viene, marino, otra vez, con ese superlazo, la manera, en que aplica, estos lazos, el pequeño marino, rebote en cuerdas, y el rebote, con la mano estirada, sobre los aires, es una manera, impresionante, verlo volar, también, a este joven, o nada más, el castigo, por parte, del pequeño marino, ahí vemos, que es lo que va a hacer, el castigo, con esa patada, una más, para el último latino, castigando, sufriendo, a manos, de, este, que es el pequeño marino, el rebote en cuerdas, para el último latino, viene otra vez, una lanza, que aplica, el último, perdón, el pequeño marino, hacia último latino, puede terminar, todo aquí, va a ir a las alturas, le gusta volar, este chamaco, va hasta la segunda, señal, hacia el cielo, y venía, con esta planchita, que termina, encontrando, nada, se movió, el último latino, el apoyo, para el marino, del otro lado latino, está equilibrada, la, afición, esta noche, lo va a tomar, el último latino, con esta, que es una, quebradora, Atlántida, si, una, quebradora, en todos los cielos, en lo alto, ahí, recordando, a esa lucha, de Atlantis, en contra del villano, tercero, ya se rindió, se rindió el marino, ganador de esta, segunda caída, último, latino, ahí, tenemos, el ganador, de esta, segunda caída, que es último latino, con esa, quebradora, esa, variante, de Atlántida, que, que ponía, hacia, el pequeño marino, pero, equilibra, simplemente, la contienda, y nos hace falta, una caída, esta, segunda, nos recordó, bastante, aquella, en donde, el señor, Arturo, se enfrentaba, a Atlantis, y perdía, la cabellera, así, la máscara, perdón, así, tal cual, como la aplicó, el último latino, y ahora, marino, con el apoyo, desde el fin dorado, del otro lado, Nucleón, apoyando, al último latino, en que terminará, quien ganará, tenemos, dos grandes, valladores, que han llevado, sobre su espalda, una gran rivalidad, que nos han regalado, grandes luchas, vámonos a la tercera, comenzamos nuestra tercera, tercera, y definitiva caída, ahí está la tercera, señoras y señores, que vamos a tener, caen los dos, abundante, sangre sobre sus rostros, ya salió, del fin dorado, ya salió, Nucleón, estamos esperando, en que termina, la lucha, vamos a ver, ahí el castigo, por parte de, el último latino, castigando al pequeño marino, lo levanta, el grito de marino, una pequeñita, que está por aquí, en el gimnasio, se la va a llevar, ahora va a intentar, un cristo, con derrido, con ese super cross, uno, dos, ya solamente, de donde sacó fuerzas marino, para revertir, este castigo, que ya, podríamos estar cantando, la victoria, para el último latino, no va a llevar, que es lo que va a hacer ahora, el último latino, la vuelve a subir, a lo alto, con ese derribe, que es lo que va a hacer ahora, va a señalar, se está tardando, el último latino, y viene, una vez más, es la misma, en la que termina cayendo, hace unos momentos marino, están cansados los dos, están ensangrentados, ambos gladiadores, un mano a mano, es difícil, y si tienes que defender, tu orgullo, tu legado, tu nombre, uno, dos, solamente, lo que termina cortando, Mr. Coy, esta contienda, lo comentábamos, al inicio, es de pronóstico, de los reservados, vamos a ver, que es lo que termina, como termina, esta contienda, una vez, más, el suplex bandera, que hace, último latino, a pequeño marino, uno, dos, 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 otra vez, se levanta, el pequeño marino, viene marino, a recibir, otra vez, ese suplex bandera, no revierte, se lo lleva, pero no se está, está en la zona, va, va solamente, le falta apretar, ahí, al pequeño marino, el grito, de si se puede, para, pequeño marino, juniors, llevar, el raquetazo, de este, que es, último latino, Viene hacia la tercera Se le pone más la patada El pequeño marino Deja tendido sobre El esquinero Al último latino Viene hacia arriba Se lo lleva con este enganche Clanzando su mortal Sobre el aire Este pequeño marino Lo toma, uno Dos Lo solamente una vez más Está la gente Al filo de la butaca Manteniendo Se expectante de la lucha La patada al vientre A la boca del estómago Viene el rebote Hacia el esquinero Una vez más se lo está llevando Que es lo que hace una cazadora La tienda Uno Dos Dos Al adentro Revierte El pequeño marino Uno Dos 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 Pero vamos Los gladiadores Los gladiadores han tenido Para llevarse la victoria Que topes nos ha regalado El pequeño marino Viene el pequeño marino Va a repetir la dosis Va a la patada Sobre este que es el último latino Se va hasta la tercera cuerda El pequeño marino Se lo va a llevar Con esa franquistina Tiene todo para ganar el marino La tienda Va a cantar Mr. Clark Uno Dos De donde saca fuerzas No sabemos De que están hechos Estos hombres No No sé de este Último latino Raquetas a la espalda Por parte Del latino Que es lo que va a hacer Busca la segunda cuerda El castigo Con el antebrazo Va otra vez Hacia la tercera cuerda Va a replicar La Frankensteiner Que acaba de aplicar Hace unos momentos Pero no Ahora el último latino Lo toma Se lo puede llevar Con un supercash ¡Hala! ¡Va! ¡Va! ¡Va la mente! ¡Era para verlo terminado! El peso Del último latino Y el peso El propio Fueron los que Castigaron Al pequeño marino ¡Qué lucha Estamos teniendo! Se lo va a llevar Con este driver Este driver Flagando Las arreglas Encargadas Lo tiene Lo tiene ¡No! Mr. Kong Está distraído Ahora viene La patada Otra vez Lo va a tomar Con este martinote Lo tiene Lo va a hacer El martinote Lo clavó ¡Va a contar ¡Va a contar Mr. Kong! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos a la mente! ¡Una vez más de que están hechos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Esta! La contiene Este castigo Lo que ha terminado Carreras Como lo hace el martinote Lo que acaba de aplicar El último latino Para cualquiera Sería prácticamente Lapidario Sería Se lo va a llevar Lo casó Lo tiene Uno ¡Dos! ¡Tres! ¡Pequeño marido! ¡Se lleva la cabellera Lo último latino! ¡Ustedes lo escuchan! ¡Marido! 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 Ganador de esta ¡Tres! ¡Tres a la caída! ¡Viva! ¡Y de la cabellera! ¡De último latino! ¡Pequeño! ¡Marido! ¡Junior! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Qué lucha! Acabamos de ver Se brindaron No al 100 Al 200% Siento estos gladiadores ¡Qué gran preparación! ¡Qué resistencia! ¡De pequeño marino! ¡Y bueno! ¡Lo de último latino! ¡Una vez más! ¡Deja su cabellera! ¡Ahora en contra de un joven Prospecto! ¡De un joven talento! ¡De un joven talento! ¡Cala es! ¡El pequeño marino! ¡Pero de esto! ¡Ha ido aprendiendo ¡Poco a poco! ¡También! ¡Este hombre que es! ¡El último latino! Hay polémica Porque se queja De que no hay Espaldas planas Está muy Muy lastimado El pequeño marino Vamos a ver Este Está en muy Muy malas condiciones Está en muy Muy malas condiciones El pequeño marino Mientras que entrega Entrega Y paga La apuesta El último latino ¡Qué lucha! ¡Señores y señores! Y ustedes La vivieron En exclusiva Como Es una costumbre Para lucha libre Entre nosotros Un gusto Traerles Estas grandes funciones De lucha libre El PEM Ahí está Pequeño marino Se empieza A reincorporar De a poco Nos va a hablar El último latino Va a entregar Algo muy preciado Eso Ahí están Sorcerando Al pequeño marino Vamos a escuchar A último latino Mira Mira Antes Antes ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bien preparado Bien preparado Bien preparado Que deben Estir caminando Quítate eso Cállese Cállese Espero que con esta victoria escales más lugares, has demostrado que estás hecho, no necesitaste tanta cosa más que una maña para poderme ganar y eso yo lo reconozco. Y aquí somos hombres y no payasos, él me retó, yo lo acepté y hoy, hoy, hoy perdí, el cabello va a crecer, te voy a buscar para una revancha, mientras tanto, ¡saloso! ¡Bien! Ahí está la cabellera del último latino. ¡Marino, Marino, 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 Marino! Ahí está el pequeño Marino, que se va apoyado, va hacia la cuerda, apoyándose también en el poste, dedicando la victoria hacia su abuelo, hacia el cielo. Y ahí está, señores y señores, la victoria del pequeño Marino Jr. Nos estamos despidiendo, amigos de Lucha Libre, entre nosotros, ha sido un gusto. Una vez más, traerles las emociones de Lucha Libre, el PEM, desde el gimnasio Alcón Galáctico. Aquí nos vemos la próxima. Le van a levantar la mano, dice... Y ahí está, señores y señores, reconociendo la victoria, este último latino. Y también reconociendo... ...tanto ganador como vencedor, saliendo con la mano en alto, porque han sido grandes contendientes, nos han regalado una gran lucha. Y señores y señores, nos vemos la próxima desde el gimnasio Alcón Galáctico, o desde donde nos encontramos con Lucha Libre. Suscríbanse, denle like a los videos, denle click también a la campanita. Nos vemos la próxima, cuídense mucho. Y hasta pronto.